Voy a presentarles otro color de pastina que se llama Bruma. Es un gris súper, súper clarito. Este mandala, que es todo blanco con espejo, está empastinado con ese color y se me golpeó en un traslado y se me salieron algunas piezas, entonces voy a empastinar esa partecita. Volví a pegar las piezas y ahora las voy a repastinar. Pero les quería mostrar el color de la pastina, acá está todavía sin mezclar. Es un gris muy claro, como si fuese un gris plata, muy clarito. Cuando tengan trabajos hechos en blanco, no quieren empastinar con negro para que no quede tan fuerte el contraste, el gris plata es un color, es como si fuese un blanco sucio. Queda muy lindo, queda muy fino. Entonces, cuando quieren mantener todo un trabajo que esté en colores así tranqui. Este está un poco líquido, no es aconsejable echarle tanta agua, se me va a ir de a poquito, porque si no después le ponemos polvo, agua, polvo, agua, y se nos hace una cantidad muy grande, pero bueno, la verdad que me pasé, así que tuve que agregar un poquito más. Y recuerden que la pastina, cuando está húmeda, con agua, siempre tiene un tono más del que nos va a quedar después realmente. Así que este gris clarito, gris plata, se va a aclarar un tonito más. Es un color muy fino y con trabajos en blanco, qué espectacular. Después el otro gris, el oscuro es el mercurio, pero este se llama bruma. Así que voy a empastenar esa parte donde se me golpeó el trabajo y después les muestro cómo queda terminado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.